Música Estados en armonía, bajo la sombra de la religión, unidos en la supraterno, hacia la luz del saber, en la paz y en la victoria. Este es el significado de su estudio, que lo representa como Nicolaitas, de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, en lo que quiera que sea presente. Sientan su orgulloso de pertenecer a ella, ya que la facultad más emblemática de la historia de la máxima casa de estudios de dignidad es esta. Ejemplo nacional a seguir en calidad y excelencia para la formación de estudiantes de medicina. Música